Oye, Rosita, ¿tú tienes novio? No, yo no tengo ni la culpa. ¿No tienes ni culpa tampoco? No. ¿Y qué hace una mujer tan hermosa sin novio? Siento inteligente. Pero inteligente, ¿qué sentido? Porque puedes ser inteligente y tener novio también, ¿eh? Ay, no, hoy en día como que no buscan, pues, buscan solo rato de alguien y yo no soy rato de nadie. Oh, claro. Prefiero seguir sola, enfocada y ya. Muy bien, empoderada. Muy bien, una chica empoderada. Ok. Claro, el puro chico ahí que quiere pasar el rato, ¿no? Ay, no, Gus. Sí. ¿Yo qué te doy víbaras? ¿De qué, chico? ¿De que quiero pasar el rato? ¿O de un chico recto? Un chico que quiere, busca lo que quiere y lo tiene. De un chico que le da para el recto. Gente. Autogol, gente, autogol. Me metí a autogol, gente. No, bueno, no te conozco bien para decirlo, Herta. No, pero así de mi pinta, pues, Rosita. Mírame. No, tienes pinta de tra... Tienes pinta de rato. ¿De rato? De rato. ¿Cómo que de rato? Ah, de que quiero algo así nomás. Sí, que se lo piques para de rato y ya. Ya. Bueno, ya pasó el COVID, entonces ya el tema de las vacunaciones ya no. Yo sí, la verdad es que yo me enamoro y me enamoro profundamente, Rosita. Y sobre todo soy fiel. Claro que sí. Claro que sí. Gracias por ver el video